Si una hora de videojuegos se convierte en tres, si solo tienen ojos para la pantalla, si no hay forma de parar, jugar deja de ser divertido. Condiciona la vida de la persona a todos los niveles, puede dejar de salir, puede dejar de pasar tiempo con la familia, digamos que se convierte en una obsesión. La OMS ha tomado el mando y ha advertido de que esa necesidad de más y más supera la afición o el interés y acaba en adicción. Genera personas muy ansiosas y con tendencia a desarrollar otro tipo de adicciones, ludopatía, juegos online. Es el caso de Álvaro, enganchado a las maquinitas 10 años, 15 horas al día. Yo estaba en mi cuarto, en mi burbuja, únicamente salía para ducharme, para comer, muchas veces amanecía y yo seguía jugando. Los padres pueden, deben ayudar aportando vidas extras a sus hijos. Se debe de controlar muchísimo todo ese tipo de juegos. Extremadamente aditivos, es como una droga. Piden más juegos educativos para que simplemente hayan disfrutado al final de la partida.